¿Qué esperas? No hay otro mundo que salvar Los alienes con invasores llegaron para salvar nuestro planeta Dentro de los paquetines de Jamesa podrás encontrar Sticks con divertidos ecotips Y códigos para ganar sorprendentes premios Estamos de vuelta con Zoe 101 Yo, esperen un minuto ¿Alguien secunda la nominación para Chase? No, no, nadie ¡Claro que secundo la nominación para Chase! ¡Melissa! ¿Hay más nominaciones? No, Trevion Iré a entregar las nominaciones al señor McClure Vuelvo enseguida No quiero ser presidenta ¿Ni yo? Zoe, escucha tu horóscopo Dice, ganarás una importante competencia ¿No te parece espeluznante? No soy Virgo Shh, no lo divulgues ¿Puedes leer mi horóscopo? Soy Sagitario Soy Sagitario Claro que sí ¿Por qué me nominaste? Porque me nominaste a mí Bueno, es porque pienso que tú serías una gran opción para presidenta Claro, y yo pienso que tú también Gracias, pero no quiero contender contra ti Ay, ¿qué te pasa? ¿Temes perder? No, no temo que vaya a perder Ah, entonces crees que puedes vencerme No, no, mira No creo que pueda Cálmate, solo bromeo Oye, me preocupa porque, ya sabes, somos buenos amigos y temo que si contendemos contra el otro La competencia arruine nuestra amistad De acuerdo, hagamos un pacto ¿Qué clase de pacto? Que pase lo que pase, en la elección prometemos no dejar que afecte nuestra amistad Hecho Saludo de saliva Guácala ¿Qué? ¿Las chicas no lo hacen? Claro que no Hola Hola, señor Evoz Acabo de oír que ustedes dos van a postularse para presidente Soy buena suerte Gracias Chase Ah, no querrá Eso es solo... Yo no quiero saber A ver, Zoe Checa esto Yo, yo, yo y vote por Zoe ¿Qué? ¿Es mi culpa que nada rime con tu nombre? Oigan, ¿qué dicen ustedes? Dino a Chase Vaya, ¿de dónde sacaste una foto de Chase vestido de novia? No lo hice Tomé una foto de su cabeza y la pegué en ese cuerpo ¿Por qué? Porque si quieres ganar la elección tienes que apartarte de los otros candidatos Y el mejor modo de hacerlo es que la gente crea que tu oponente está loco Gracias, pero no quiero ganar así Hola, camaradas Hola, Quinn ¿Nos ayudas con los carteles? Lo siento, no puedo ¿Por qué no? ¿Por qué? Mi futuro esposo entró en la carrera ¿Quién es él? Mark del Fígalo ¿Es este el rostro de un líder natural o qué? ¡Qué horror! ¡Entra, Mark! Vota por mí Haré las cosas mejor Vota por mí Haré las cosas mejor Vota por mí Haré las cosas mejor ¡Esa clase de... Ya regresamos con Zoe 101 No 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 No